El Centro Penitenciario de Occidente es y será siempre noticia. El CPO1, el CPO2 y el Anexo Femenino, allí se estima una población de casi mil reclusos. Las quejas y denuncias son a diarios. La Fiscalía General de la República conoce la mayoría de ellos, como lo relata el defensor de los derechos humanos, Astrúbal Ortiz. La violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos privados de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente en este momento llegó a su máxima expresión. Aquí hay que decir algo como que hay siete ciudadanos privados de libertad que tienen condiciones psiquiátricas, que son pacientes psiquiátricos y que no pueden estar en el Centro Penitenciario de Occidente. Existe una persona que estuvo siete veces en UPA, dos veces en Peribeca y que hoy está privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente y es inimputable. Estos siete pacientes psiquiátricos deben de recibir ayuda médica y no pueden estar privados de libertad. Pacientes renales, un paciente que tiene una hernia testicular con 72 años de edad y a punto de reventar y que no recibe ningún tipo de atención médica. A la Fiscalía General de la República se llevaron informes de lo que está sucediendo en el Centro Penitenciario de Occidente, así como a la Defensoría del Pueblo, y aquí están los sellos húmedos, de estos dos informes que fueron recibidos. Los ciudadanos privados de libertad están requiriendo en este momento que el Centro Penitenciario de Occidente sea intervenido por el ciudadano fiscal general de la República, Tarewili Ansah, con el fin de que ellos puedan decir lo que está sucediendo. Aquí nosotros tenemos que decir claramente que hay que destituir la Junta Directiva, el director y el subdirector tienen que ser destituidos. Hay cuatro ciudadanos que se encuentran en este momento en los Tigritos, tienen cinco meses metidos en los Tigritos, una vez al mes le permiten bañarse. Eso es trato cruel e inhumano, lo que están aguantando hambre, la falta de medicina dentro de este recinto carcelario. Por lo tanto, llamamos la atención del ciudadano fiscal general de la República a tomar acciones dentro del Centro Penitenciario de Occidente, a no creer lo que dice el Plan Cayapa, porque aquí hay un ciudadano que está condenado a 10 años y ha pagado 9 años y medio. Si tiene que pagar las tres cuartas partes de la condena, con 7 años y medio tenía que estar en libertad. Allá adentro se sabe qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros tenemos la información. Familiares de los reclusos también se pronunciaron. Soy esposa de un privado de libertad que se encuentra en el Centro Penitenciario de Occidente, mejor conocido como el CPO2, módulo 1. Mi esposo es insulínico dependiente de hace muchos años, a raíz de que cayó preso, su condición se ha agravado, su salud se ha deteriorado. Ha tenido dos hipoglicemias ahí en el CPO2. La alimentación para nadie es un secreto que es pésima. Si no es arepa con granos, es granos con arepa. Esta alimentación para mi esposo, que es diávitos, insulínico dependiente, le cae malísimo. Es una bomba de tiempo. Hace que sus niveles de azúcar suban por lo alto. Hace poco le realicé unos exámenes y sale una infección leve, una falla renal leve, lo que me explicó la doctora. Yo quiero hacer llegar este video al fiscal general William Tarep, que por favor fiscal, con todo el respeto solicito a usted que revise los casos de los enfermos. Aparte de mi esposo hay muchos enfermos. Yo no quiero que mi esposo sea uno de la lista más de los que se mueren allá adentro en Santa Ana. No hay comida, no hay comida. Y si el familiar no le lleva comida, se mueren de hambre. Y si yo no le llevo las medicinas a mi esposo, la insulina, pues también se muere. Por eso le pido con el corazón en la mano que se aboque a los casos de los enfermos, especialmente al de mi esposo. Lo que sí hay es dentro del Centro Penitenciario Occidente un cementerio de hombres y mujeres vivos que requieran atención por parte de la Fiscalía Fundamental de los Derechos Humanos, así como de la Fiscalía General de la República. Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, porque como lo afirma Drugal Ortiz, el Centro Penitenciario de Occidente es un cementerio de hombres y mujeres vivos.